Vámonos con la siguiente sección, aquí en Valladolid TV, sección retro, porque viajaremos en el tiempo como tú. ¿Saludcita? Que es agüita, es agüita, hoy es sábado 12 de octubre, es neta. Pero bueno, viajemos en el tiempo con esta serie de comerciales, porque me encanta re recordar la publicidad de algunos productos que al coño ya ni existen. Veamos, chequemos algo y, pues, ¿qué les gustaría ver en esta sección? La verdad está en los hechos. Información el fin de semana con la experiencia de Raúl Sánchez Carrillo. Para decir las cosas como son. Hechos fin de semana, sábados y domingos, 10 de la noche, Canal 13. Telecasa y Columbia House te llevan por un recorrido romántico con lo mejor de Luis Miguel. Los cuatro mejores discos compactos a un precio increíble. Solo llama al 91-5-325-2555. Este paquete es exclusivo de Telecasa y Columbia House. Llama al 91-5-325-2555. ¿Qué crees que Bart va a hacer de grande? A. Demoledor de escuelas. B. Rockero. C. Político. D. Mercenario. E. Todas las anteriores. Los Simpson. Lunes a viernes, 8 de la noche, B de 7. Este es para mi papá. A ver, papi, gracias por mandar el dinero para mis útiles por Electra. Claro, hijo. Por dinero en minutos de Western Union por Electra nos llega en minutos. ¿Y podemos cobrarlo hasta los domingos? Dinero en minutos de Western Union por Electra es lo más rápido, fácil y seguro en envío de dinero de Estados Unidos a México. Pues ahí está, miren, el dinero en Western Union, antes por Electra. Creo que sí, sí se manda todavía, ¿no? Pero bueno, fue de los primeros que yo recuerdo que veían televisión. Pues estos comerciales de TV7, ¿se acuerdan de TV7? Hoy Azteca 7. Pero bueno, cómo se transformaron los canales y sobre todo la publicidad. ¿Cómo cambian los Simpson? Pues bueno, estaban fuera de Azteca, de hecho, y regresaron, no tenían nada mucho. Y pues hoy, de alguna manera, también los recordamos, ¿no? Que las mejores temporadas, para mi gusto, siempre lo digo, son las primeras. ¿Verdad? Las últimas como que... Y son las que repiten, de hecho, TV abierta. Te esperamos cada semana en Taggeando TV. Nueva temporada. Sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México. A través del YouTube Taggeando Oficial.